De 14 fallecimientos, desafortunadamente, el último fue el día de ayer, desafortunadamente, van 14 fallecimientos. ¿Nos puedes decir nada más la cifra de mujeres que atienden al año? Nuestras unidades, hemos atendido a 75 personas que han buscado apoyo en esta semana, que el calor ha sido extremo, 75 personas.